Unas 400 personas, quienes aseguran ser los verdaderos socios de la hacienda La Carrera, estarían también protegiendo y resguardando los bienes de la sociedad. Esto debido a que unos 150 personas habrían llegado al lugar para exigir que se les devuelva su posición como socio o se les resarcie sus gastos debido a la expulsión de la sociedad. Uno de los lugareños explicó su versión de los hechos. La cooperativa de producción agropecuaria hacienda la carrera de ORL. ¿Qué es lo que están discutiendo aquí? Pues nosotros aquí estamos defendiendo nuestros derechos, ya que nosotros somos los únicos dueños de esta propiedad. Somos 452 asociados, los cuales somos dueños de la propiedad y estamos defendiendo lo nuestro. ¿Y nosotros qué es lo que exigen ellos entonces? Pues peleando la tierra, pero ellos no tienen ningún derecho sobre ella. Si tuvieran derecho, creo que están los tribunales correspondientes, donde ellos pueden demostrar que ellos son los dueños. ¿Ustedes? Toda la noche aquí hemos pasado la nada. Pues en su momento ellos fueron trabajadores de la cooperativa, pero como en toda empresa hay reglamentos que hay que respetar. Algunos fueron expulsados, algunos se fueron buscando unas mejores opciones en el extranjero y fracasaron. Hoy están acá peleando lo que ellos ya no tienen derecho. ¿Parece que va a venir la fiscalía y los derechos humanos? Eso esperamos, que las leyes correspondientes intervengan en esto, pues ya que ellos, al igual que nosotros son campesinos, pero desgraciadamente nosotros nos amparan una escritura de la propiedad, la cual pues la tenemos en nuestras manos. ¿Desordenes no hubieron anoche? Claro que sí, han habido desórdenes y si insisten en querer entrar, van a seguir habiendo desórdenes. ¿Por qué no provocaron los desórdenes? Porque ellos se tomaron todo esto aquí, incluso el vigilante que estaba de turno en ese momento, le quitaron la escopeta, el radio, los celulares, todito le quitaron, lo amenazaron, lo golpearon, le pegaron una pedrada a otro socio, así que todo y todo eso provoca que nosotros reaccionemos. ¿Parece que regresaron la escopeta? Sí, la escopeta, sí, los que no regresaron, se quedaron con ellos, fueron con los cartuchos de la pistola y los cartuchos de la escopeta. Gracias a Dios hasta el momento no. ¿La policía ha estado por acá? Sí, la policía está intermedio, como siempre va, imparcial, imparcial, a excepción de un policía que nos amenazó con el fusil, e incluso el encargado en ese momento le llamó la atención. ¿Por qué habría hecho eso? ¿Será porque tendrá parientes quizás de ese lado? No sé, desconozco el motivo por cuál. ¿Pero ya no volvió a su hijo? No, inmediatamente el encargado del que estaba en el puesto lo mandó para la delegación, quizás supuestamente porque en una patrulla lo mandó. ¿Y ayer estoy? Piedras, machetes, armas, son algunos de los ingredientes que han tratado de evitar entidades como derechos humanos y la PNC. Sin embargo, como se puede apreciar en la gráfica, esto es muy difícil debido a que los ánimos se encuentran caldeados de ambas partes. Se espera que la solución pueda ser entregada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Defensoría de los Derechos Humanos. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.